Palabra de Mujer Nuestra querida amiga Danitza Gómez, ella es terapeuta psicoenergética Y Selva Jiménez es ex guerrera del programa Esto es Guerra Y nos va a comentar cuáles son las cábalas en las que ella cree Yo le preguntaba en el anterior bloque al señor si servía esto de la ropa interior amarilla, rosada, blanca, morada Porque a mí la verdad me da mucha risa Yo creo mucho que la energía que vos proyectas sin importar el color de ropa interior que tengas pesa más Porque puedes ponerte una ropa interior fosforescente y estar con el alma oscura Sí, yo también pienso igual Para empezar, estamos teniendo toda esta energía de nuevo inicio, que sería el nuevo año Tomemos en cuenta que estamos basándonos en el calendario gregoriano Porque el calendario chino empieza el 28 de enero, el hindú el 10 de noviembre Y el maya, que es el que yo practico, empieza el 26 de julio ¿Por qué entre estas opciones elegiste el maya? Porque planetariamente está como que más alineado El maya tiene más de 26 mil años de estudio Empieza el 20, se termina el 24 de julio, el 25 de julio se dice el día del no tiempo Que eso es lo que a mí me gusta mucho Es muy lindo por eso Sí, ese día del no tiempo es cuando el sol se alinea con Siria Y empieza el calendario de 13 meses o 13 lunas de 28 días cabalitas En cambio el calendario gregoriano tiene de 30, 31, 28, entonces es bastante Irregular Y muy irregular, no es de la misma forma Entonces en la cultura maya se acababa el año el 24 de julio El 25 de julio, el día del no tiempo, se preparaba el alma para el siguiente año El 26, era un día en el que tenías que limpiar todo No solamente tu casa, sino también tu mente, tus emociones Las cosas que te sirven, las cosas que no te sirven, las actitudes Una revaluación completa Se me ocurre, se me ocurre que pasa si yo traslado eso Eso de lo que estamos hablando, me encantó lo del no tiempo Y lo traslado ahora precisamente a este 30, a este 31 Para limpiarme más allá de la ropa interior amarilla, las uvas Y que yo tengo en ese caso una duda Que he escuchado muchas veces que el tema de echar sal en el lugar que trabajas O en tu casa, te limpia de las malas energías Por lo menos hormigas no se te va a salir A ver, vamos de la parte, empezando física, mental, emocional, de ahí En la parte física, en el tema de la casa, pues sí está bien hacer una limpieza profunda Para botar todas las cosas que ya no se sirven Hay muchos artículos en internet que hablan donde está el desorden, están tus problemas Entonces, quiero una pareja La ropa que no uso La ropa que no uso, los zapatos que no uso Cuando vayamos a hacer este regalo es importante O donde sea que vamos a dar, ya sea botar o regalar Cortar con esta energía Esto que estoy dando terminó conmigo y continúa con otra persona Y que le vaya bien Estamos dándolos con mucha energía Puede utilizarse sal Hay personas que ponen sal con vinagre en la casa para limpiar ¿Es fuego, velas? Pues también puede ser Es purificador, ¿no? Es purificador, pero la sal equilibra los átomos en el ambiente Entonces sería maravilloso para mi sal, incienso Hacer una limpieza con incienso, sándalo, mirra Y ahí, pues, como tienes el amnito ¿Ese palito, cómo se llama? Hay uno que ponen en las iglesias para que lo pasan Hubo una amiga que se compró y puso Palo santo Palo santo Palo santo Huele a iglesia Sí, huele a iglesia La forma en que yo lo hago en el consultorio y en la casa Es observando el norte Incendiendo esto, yendo en el sentido de las agujas del reloj Y bueno, yo tomo mucho en cuenta el Feng Shui, ¿no? Entonces, limpio la parte de la familia Limpio la, perdón, la parte de la carrera La parte de la espiritualidad La parte del hogar La parte de la prosperidad La parte de la fama La parte de pareja La parte de hijos La parte de viajes Y en el centro, la parte de familia Esto, en mi casa, es una representación mía Entonces, por eso es siempre importante hacer una limpieza del hogar Porque soy yo Una extensión mía Ese es mi hogar Y a nivel de emociones y pensamientos Más que las cábalas que normalmente se hacen Que para mí también es algo que ayuda Pero no es realmente Es algo simbólico Es simbólico, es simbólico Si te sirve, hazlo A vos, Selva, por ejemplo Perdón, Danitza ¿Qué cábalas haces? Bueno, yo creo mucho en el tema de la... ¿Calza rojo? No, no, no En el tema de salir con la... Sí, sí, mamá Creas o no creas Estás generando una actitud hacia Entonces, si estás con tu maleta Y quieres eso Estás generando los pasos para Por eso para mí en el inicio del año En la cultura que ustedes sigan Es más importante que las cábalas Un plan de vida Quiero una pareja para el año Ok, ¿qué voy a hacer? Paso uno, paso dos, paso tres En este mes, en este otro Hacemos planes operativos anuales para empresas Pero no hacemos nuestro propio plan de vida Pero y en ese caso, Danit ¿Cuál sería lo mejor? O sea, ¿lo tengo en mi cabeza? ¿Mi plan es este? ¿O es mejor escribirlo? Totalmente escribirlo Hay una tendencia tibetana Se llama... Si no me... Shakti, ahorita no me acuerdo En un papel amarillo Se escribe con lapicero rojo Lo que tú quieres Y es importante Y esto ya tiene que ver mucho con la PNL La programación neurolingüística Que me programe, pero en tiempo presente Porque a veces pongo Deseo una casa ¿Y qué me impide tenerla? La casa ya la tengo Tengo que visualizarme ya teniéndola Y con un plan de acciones para llegar a eso Y pues funciona bien ¿Cómo sería? Digamos, tengo una casa Tengo una deuda Niéeme A ver Eso siempre me preguntan en consulta Necesito esto, necesito lo otro Quiero una casa ¿No tienes casa? ¿Dónde duermes? Ay, sí, ya tengo casa Pero no tengo casa propia Ok, entonces ahí vamos La precisión Quiero una casa propia Porque cuando hace un pedido uno al universo Está viéndose Haciéndose una dirección a uno mismo Y programándose Y tiene que ser bien específico Porque así es como se van haciendo Los objetivos y las metas Eso hacemos en las empresas Lo mismo Algo que yo he hecho en el último tiempo Es el tema de un mapa De sueños Sí Pero con recortes ¿Qué pasa? O algo que dijiste en año nuevo Este año quiero salud No, estoy haciendo ciertas acciones Y estoy generando cosas físicas Que me van a recordar Eso se podría decir que es un amplaje Que me van a recordar Cuál era el objetivo del año Por eso me gusta En todo caso Para mí las cábalas Que uno elija Hacer o generar Porque también puede ser algo personal No solamente por tendencia Porque los demás lo hacen Uno puede generar Su propia cábala Es tenerla todo el año Para no olvidarme Mi promesa Conmigo misma Quiero invitarlos a ver Algunos cuadros Por ejemplo De los rituales Que se realizan Para recibir el año nuevo Barrer las malas vibras Es preciso limpiar el ambiente Para recibir el nuevo año Esta es una de las cosas Que me encanta hacer Lo aprendí en mi casa Deshacerte de las cosas Que no usas Generalmente Mirar el ropero Si hay una pieza Que hace un año Que no me pongo Quiere decir Que no me la voy a poner En el próximo Alguien le va a servir Regalar Lo mismo con los juguetes Es que Ya vendrán ropa nueva Digamos O vendrán cosas nuevas Pero eso que Que no usas Como dicen Suena feo Pero Basura tuya Tal vez es tesoro de otro Y le va a servir Yo porque nunca Hay mucha gente que conozco Que está caña con los libros Por ejemplo Y a mi no me gusta Quedarme con los libros Yo los presto Porque digo Ya los leí Ojalá que otra persona Le sirva Como me No los vuelvo a pedir Los doy por regalado Si alguna vez Se me ocurre Volver a leerlos Pues Me lo compro de nuevo Como algún dicho Que alguna vez Escuché Que la única manera De que uno pueda Llenar su taza Nuevamente Es que esté vacía Lo mismo en la casa Yo en eso Lo entiendo todo Pero la ropa que quiero Que me va a volver a hacer Ahí me traumé Ay pero se me va a volver a hacer Pau Entonces ahí está tu meta No hay nada Que te limite Más que tú Para volver a eso ¿Dónde la pongo? Pues puedes ponerla Detrás de la puerta Yo cuando me embaracé Subí Todo mi romero Todo mi romero No subí No subí mucho Pero no cedí No quise comprarme ropa más grande Porque cada vez que me ponía el pantalón Y me apretaba Me recordaba Que era antes Entonces a veces Cuando hacemos esta subida de pesa Al acomodarte No te estás Como adaptando Conformando Y la idea no Y la idea es volver A lo que tú quieres Entonces Para mí sería maravilloso Como recordatorio Selvita ¿Qué haces por ejemplo? Con la ropa Con los Yo tuve que decir juguete Porque no tenés hijito Digamos ¿No tenés alguna vez una tanga roja? No, no minta Alguna vez Yo alguna vez De verdad De peladita Me recuerdo a los 16 Yo sí Cuando recién escuché Que se tenía que poner Era una tradición Ponerse ropa interior roja Lo hice Pero no es algo Que me haya funcionado Lo hiciste sin convicción Digamos Exacto Así como formona Como decimos Pero claro Todas formonas Todas las tenemos formonas Yo pues no soy mona Nunca fui Nunca fui Y estoy choqueada Con esto De limpiar la casa Porque me parece bien importante Lo de que la energía Fluye en el lugar Pero Con todo el resto Y regalar Y dar Y que fluye Y que circule Si tú no quieres Pero mi ropa No pero es que tienes que regalar Lo que tú quieras Si tú no quieres regalar Y te Y porque Por mona Regalas tu ropa Y no querías Esa ropa se va a ir con esa energía No quiero Entonces hasta la gente Ni la va a querer levantar A veces pasa Que uno limpia su Bueno a mí me ha pasado Muchas veces Que uno limpia su armario Y dice Ah no pero esto me lo voy a poner Y uno no se lo pone nunca Pero cree que se lo va a poner Y no lo quiere Esta era mi preferida No mejor la dejo ahí Yo sé que me la voy a poner Y no se la pone nunca Así no termina Pero tenés tu preferido Yo tengo mis cosas De cariño de verdad Digamos Que se yo Alguna polera que tengo De mi época de colegio O la primer ropita Que le puse a mis bebés Las tengo guardadas Así súper especiales En sus bolsas Así bloqueadas Pero otra cosa Hay cosas que claro De verdad Mi vestido de novia Ahí lo tengo Por ahí algún día Me vuelve a pedir matrimonio El caballero Y me lo voy a poner en la pierna Porque ya no me entregan El resto del cuerpo Pero La zona de la cocina Es muy importante Eso también es otro aspecto Me parece ¿Por qué? A ver ¿Qué tengo que tenerlo? ¿Cómo todo? Para que nada pasa El próximo año Bueno Depende mucho En donde está la zona de la cocina Si tenemos suerte Y la zona de la cocina Está en la parte sur Oeste O en la parte sur Por Feng Shui Está maravilloso De todas formas Se dice que Es un mal chido Una mala energía Cuando hay muchos platos sucios Entonces nosotros Comemos en Navidad Comemos en Año Nuevo Y al día siguiente ¿Cómo estamos empezando el año? Un desastre Hay todo tirado Las cosas por aquí Las cosas por allá Es un excelente momento Para empezar a ser ordenado Porque el ser ordenado Es llegar a conseguir Las metas Que supuestamente me estoy Tratando Jamás Amanecerán platos sucios En mi casa Porque no duermo Si lo tengo así En todo caso Es preferible utilizar Desechables Ese día Si vamos a invitar gente Desechables Desechables Lo ponemos en bolsa En bolsa Lo más decente Para nuestro gusto Que puede empezar Claro Comer afuera Pero que esté limpia La zona de la cocina Para mí siempre Ha sido muy importante El baño El baño El baño Donde corre agua La lavandería Nosotros no prestamos Mucha atención Al jardín Las plantas Las plantas son energía Entonces que no haya plantas Que están muertas Hacer la poda correspondiente Es que todo en nuestra casa Es una extensión nuestra Y cada pequeño detallito Tenemos que estar Si estamos pendientes De cada detalle En nuestra casa Estamos en el aquí Y en el ahora Entonces por tanto Cualquier oportunidad De nuestra vida Que haya Sea decretada En el primer día Del año O el día Que ustedes quieran No importa Estoy presente Eso si estoy aferrada Yo en el lecho Que creo que va a resucitar En algún momento Estoy esperando El tercer día Para que se levante Tenemos un cuadro Tenemos un cuadro De los rituales Prender velas De distintos colores Prender velas De diferentes colores Para traer buenas vibras Nos decía Hace unos minutos Quien compartía con nosotros El tema del horóscopo Que por ejemplo Nosotras que somos Pisces Y que vamos a tener Un año más o menos Teníamos que prender Velas moradas Bueno ¿Qué tanto con la vela? Yo tengo mi vela de Barney Ahí, no la he botado Yo Mi trabajo en sí Siempre ha sido El desarmar Toda creencia limitante Por mucho que te digan eso Tú decides Qué vas a hacer Ya Entonces Los colores Sí tienen mucho que ver Es parte de los Siete rayos Que se estudia En la metafísica Para mí El elemento fuego Es un elemento Que le tengo más Respeto Que a todos los demás elementos Porque de verdad Que tiene mucho poder Entonces Si se va a encender Una vela Una de las sugerencias Que les doy Es que no la soplen Porque se les acabó El gusto O la gana Que se acabe la vela Cuando yo quiero Darle Perdón Dani Que te corte Y en ese caso Yo no quiero que se consuma Toda la vela Que es una vela grande Y o sea ¿Qué pasa? Entonces ¿Para qué la enciendes? Ah Buen dato Harta veces Apagado Entonces me compro Velas chiquititas Claro ¿Para qué lo estoy haciendo? Entonces Si tengo una vela roja Porque quiero amor Para mí el amor es rosado No rojo Para mí el rojo es tierra Es fuerza Es impulso Pero el rosado Es amor incondicional Yo prefiero un rosado Más transparente Bueno Pongo un rosado Y pongo la vela Y a la vela O a la energía Que en realidad Esto que estoy haciendo Es un espejo mío Estoy consagrando Mis buenos deseos Para tener una buena pareja Lo que ustedes quieran Que le están diciendo a la vela Pueden utilizar la vela Pero en realidad Se lo están diciendo a ustedes Porque a veces Nosotros buscamos afuera Y estamos buscando Estos elementos Para darnos poder Nos dan poder En medida que nosotros Les permitimos Entonces estas velas Son para Puede ser para eso El yendo por orden El rojo es impulso Fuerza, tierra El naranja es valor Prosperidad también El rojo también Si quieren prosperidad Que es lo que todo el mundo Siempre me pide en consulta Es rojo con amarillo Por la misma razón Que les decía Papel amarillo Con la pisa Vale la pena Encender estas velas Ahora el 31 por ejemplo Pues sí Pero que vamos a hacer Para la prosperidad Y bueno Ahí es donde Vamos muchas veces Quiero prosperidad ¿Qué es prosperidad? Prosperidad no es luz Prosperidad es que no me falte Cuando necesito Entonces ¿Soy o no soy próspero? No es rico el que más tiene Sino el que menos necesita Claro Entonces lo que yo quiero Es abundancia de salud Porque la salud Porque la salud me trae dinero Porque si estoy bien en salud Puedo trabajar y puedo generar Salud emocional Porque si estoy emocionalmente bien Bien Salud mental Y pues por último Porque ya sería el premio De todo el trabajo que he hecho antes La energía del dinero Que llega Porque eso es Esa energía del dinero Nosotros siempre pensamos Que al hacer un pago Estamos pagando No, no Nosotros no pagamos Ni compramos Intercambiamos todo el tiempo Quiero agradecerte muchísimo Querida Danitza Gómez Terapeuta, psicoenergética Y Selva Jiménez Exguerrera Por compartir con nosotros Sus cábalas Y aquí Danitza Nos ha dado unos tips Espectaculares Me quedo con eso De limpiar Limpiar la casa Limpiar el alma Limpiar todo para empezar Nuevos y relucientes El 2017 Muchas gracias chicas Hacemos una pausa Ya volvemos Palabra de mujer Limpiar todo para empezar